Que no me pasen yo, no puedo ver cuál es traer Solo a los señores, vete a gozar Morina, un poquito de tu amor Morina, la negra más fina, ella me pone a gozar Pero morina, morina, tú sí me pone a gozar Pero morina, morina, tú sí me pone a gozar La reglita, 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 si me pone a gozar Yo quiero, 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 no puedo ver si me pone a gozar Morina, 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 tú sí me pone a gozar Tú sabes lo que me pasina, tú sí me pone a gozar Cuando te tengo en la cocina, morina, tú sí me pone a gozar 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!